Aquí yo estoy con Roberto Padilla, coleccionista, aficionado, guardián del Vault de la Salsa. ¿Cómo estás, señor? Muy bien, muy bien, Ren. Aquí yo con usted, tú has sido un caballero. Dime en breve para los coleccionistas que están allá afuera, qué tú le puedes ofrecer y cómo va la cosa. Bueno, llevo 40 años coleccionando salsa, aunque tengo otro género, pero actualmente tengo una colección de discos amplia, tengo CD, tengo fotos y tengo video, en video estoy duro. Y actualmente estoy haciendo el Museo de la Salsa, aquí en parte al lado de mi casa, donde va a haber un museo donde van a poder apreciar un reconocimiento a todos los maestros de las distintas obras, músicos, de todo. Ahí va a estar reconocido todo el trabajo de todos los salseros, y no tan solo puertorriqueños, de otros países, Cuba, Santo Domingo, Colombia, Panamá, Venezuela. Bueno, esto va a ser Salsa Mundi, Salsa Mundial. Y de verdad que de mi parte este es el tributo que le pienso hacer a todos los buenos salseros de este género. Mire, la pregunta es que yo reconozco y conozco muchos coleccionistas que allá en Sudamérica, en Bogotá, Medellín, Colombia, si ellos quieren pedir algo de ti, ¿cómo se comunican contigo? Sí, me pueden llamar a Puerto Rico al 787-630-9809, a Robert Padilla. Actualmente tengo un programa en Z93 con el búho loco, con mi compañero. Se llama Tesoro de la Salsa todos los jueves de 10 a 12, que lo pueden escuchar porque transmite vía internet. Hay muchos fanáticos que nos escuchan. Y cualquier cosita estamos a la orden, estamos para ayudarnos porque el salsero unido venceremos. Y de verdad que es un honor, Rey, que haya venido a visitarme aquí a mi humilde hogar. Y que, pues, cuenten conmigo para lo que sea, porque de verdad que para eso estamos. Bueno, Miriam, muchas gracias y gracias por toda tu ayuda. Oye, aparte de esto me dio una copia de mi disco de Sazón. Para que tú sepas que ex coleccionista tenía dos copias. Ok, pues gracias y desde luego los veremos. Ok.